Con su permiso, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Quiero iniciar mi intervención con una frase, una frase que sin duda marca el movimiento de las mujeres a lo largo de estas décadas. Y precisamente hoy, en esta legislatura, en esta 66 legislatura, donde por primera vez escúchenlo bien, somos 251 mujeres legislando, por eso tenemos el compromiso, diputadas, de legislar con la mirada de la mujer para el bien de todas y de todos. Y hace precisamente unos días, justamente aquí en el recinto, pedíamos un minuto de silencio por las víctimas de los lamentables sismos de 1985. ¿Y saben qué? En ese terrible evento las enfermeras y las doctoras estuvieron ahí, entre ruinas, perdiendo el tiempo con su familia, valioso para saber que estaban bien, y estuvieron ahí a pie de batalla ayudando a lesionados y a demás enfermos. Después, en el 2020, en la triste pandemia del COVID-19, también las mujeres estuvimos ahí, estuvimos a pie de batalla. Y por eso la frase con la que quiero iniciar este discurso es lo que no se dice no existe. Y tenemos que tener no sólo un lenguaje inclusive, tenemos que garantizar que las leyes que estemos modificando aquí sean para todas y para todos. Yo quiero señalarles que de acuerdo a los datos del INEGI del último censo en 2021, precisamente el personal de salud, las enfermeras, había 620 mil trabajadores en este sector. Y ¿saben qué? El 79 por ciento eran mujeres. Por eso me parece importante que se señale en el texto del apartado B del artículo 123 este texto y se los voy a leer. Las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, integrantes de la policía, guardia nacional y de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como del personal médico y enfermería. Decir personal médico y enfermería es diferente a decir médicos y enfermeros. Esa es la propuesta de reforma que estamos haciendo y yo confío en que el dictamen de esta reforma va a salir por mayoría, porque todos estamos de acuerdo que México necesita tener salarios dignos y el reconocimiento al personal de maestros, maestras de seguridad, de médicos, médicas, enfermeras y enfermeros un salario que no puede ser inferior al promedio registrado en el Seguro Social. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Finalmente retiro mi reserva... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.